Cerca de las 21 a 30 horas de este martes se registró un accidente entre dos tractocamiones, cada uno con remolques tipo salchicha, de los cuales uno transportaba tolueno y el otro solo residuos de gasolina, mismos que se incendiaron al momento del impacto, provocando una fuerte movilización por parte de los cuerpos de emergencia. Los hechos se registraron en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura de la colonia Los Olivos y la Herradura en Celaya, lo que provocó la evacuación de aproximadamente 600 personas. Respecto a los hechos, el director de Protección Civil y Bomberos, Iramna Lórez de la Rosa, vio a conocer lo siguiente. A las 9.20 de la noche se presenta un accidente en la autopista 45 Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 41 más 500, esto es para referencia a la altura entre la colonia Los Olivos y la Herradura. Este accidente, bueno, pues estuvo involucrado dos tractocamiones que transportaban uno, un contenedor de material peligroso que es tolueno, fue identificado como tolueno, y el otro pues es una, el tractocamión jalaba dos carros tanques que transportaban gasolina según su placa que venían vacíos. Asimismo, indicó que la evacuación se hizo debido a lo aparatoso del accidente y por el tipo de material que transportaba uno de estos tractocamiones. Este, se prendieron los dos tractocamiones, este, esto provocó pues obviamente que se vea aparatoso, pero también estuvo en riesgo porque bueno, pues este, el tolueno es un solvente altamente flamable y este, y pues los residuos de la gasolina que tenían los tanques, esto genera muchos vapores y esto puede provocar un, pues una tragedia, ¿no? Afortunadamente la situación fue controlada por los elementos de protección civil y bomberos, que después de las 10 de la noche la circulación en uno de los sentidos fue reabierta y después de aproximadamente cuatro horas de arduo trabajo, todo volvió a la normalidad. Cabe mencionar que de estos hechos solo se registraron pérdidas materiales. Informo para Vía Noticias, Rosa Duarte.